¡Ven y disfrutemos de la Navidad! ¡Ven y disfrutemos de este vacilón! Bailando y gozando, comiendo lechón ¡Ven y disfrutemos de este vacilón! Bailando y gozando, comiendo lechón Venga, que gozemos esta Navidad Toda la familia y que vengan más Venga, que gozemos esta Navidad Toda la familia y que vengan más ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está el lechón? Yo lo estoy buscando en todo el rincón Ay, dulce María, yo tengo un cocón Porque quiero el robo, el robo de lechón Yo te digo, Toño, mira este fiestón Aquí todos quieren el robo de lechón Si te gusta el robo, te lo voy a dar Ahora todos juntos vamos a gozar Ven pa' que gocemos esta Navidad Toda la familia y que vengan más Ven pa' que gocemos esta Navidad